Hola yo soy Noé Yair y en este video voy a intentar romper el algoritmo de YouTube Si este video te apareció a ti en tu inicio, puede ser que incluso lo hayamos logrado, no lo se Pero mira, tu y yo podemos romper el algoritmo de YouTube Si tu que me estas viendo con tu ayuda, podemos llegar a lograrlo y te voy a explicar como lo vamos a hacer Lo primero, te tengo que convencer de ayudarme Pero mira, a mi todos mis amigos me llaman, me dicen el convencedor De hecho yo los convencí de que me digan ese nombre, de que me llamen el convencedor Así que tengo que convencerte, es muy fácil como lo vamos a hacer, ok Miren, yo soy un don nadie, esa es la verdad, yo solo no puedo lograrlo, no puedo lograr nada Esta es una idea loca que se me ocurrió que de verdad quise intentarla Yo soy un don nadie, como dije, no puedo lograrlo solo Pero si nos juntamos muchos, si nos juntamos muchos, de verdad yo siento que podemos lograrlo Si tu que me estas viendo crece en mi, por esta vez, por una ocasión dices Voy a apoyarlo para que logre esto, para que logre romper el algoritmo Porque yo llevo muchos años estudiando el algoritmo de YouTube De verdad llevo muchísimo tiempo invertido Y de verdad es un sueño que tengo en la vida, de verdad Por favor te pido que me ayudes, ok Lo primero que tienes que hacer para que podamos romper este algoritmo Es que tu le des me gusta al video Si todos los que están viéndome le dan me gusta al video Eso es un gran paso para romper el algoritmo Es bastante sencillo Número 2, solamente hay 3 pasos, ok El paso número 2 Es que tu tienes que escribir un comentario El comentario que tu quieras Una letra, un emote Lo que tu quieras, una palabra Lo que tu quieras, escribe un comentario random Lo que sea Ok, una vez cumplido esos 2 pasos El tercer paso es el más importante Y del que te tengo que convencer Que es que mires este video completo Si tu miras el video completo Esto hace que YouTube recomiende más este video Así que si tu hiciste estos 3 pasos Le diste me gusta al video Escribiste un comentario Y ves el video completo Es posible que tu y yo logremos romper este algoritmo Por una vez en la vida De verdad no se cuantos intentos me lleve lograrlo Pero no me importa Yo lo voy a seguir intentando, intentando, intentando Voy a seguir subiendo videos No se si me voy a tardar un día, una semana, un año o 10 años Yo voy a seguir intentando guacho De verdad Espero que un día lo logremos Este es mi primer intento por romper el algoritmo de YouTube Y espero tenga tu apoyo Ahora si te voy a explicar de que va este video Te tengo que entretener Como recuerdas tienes que ver este video completo Como el último paso Así que yo tengo que entretenerte Y tengo un plan para entretenerte Te voy a contar como lo voy a hacer Pero me voy a meter al jacuzzi amigo Con la ropa puesta Eso es parte de entretenerte Así que vamos allá Como lo prometí estoy aquí en el jacuzzi Le pedí a mi editora que me mande los videos más sorprendentes Los videos más entretenidos y locos que encuentre Así que voy a ver estos videos Yo no los he visto Vamos a ver que tal Y espero te quedes a verlos Yo creo que el sentido de la vida Es algo que hemos inventado nosotros Porque como humanos No lo puedo creer Necesitamos entender Asimilar Es el mejor video que he visto en la vida Para justificar Nuestra existencia Buenísimo Esto si es cine guacho Nada amigo Una barbaridad este video El primer video que vimos Amigos Una completa locura Ese chico está comiendo galletas Con la máscara de Spiderman Puestas Amigo Es cine Para describir este video La palabra Cine Es exactamente La que estoy buscando El siguiente video También tiene que ver con Spiderman Aparentemente Así que Pónganlo Amigo Esta historia Conmovedora No lo puedo creer No lo puedo creer Amigo Nada amigo Buenísimo En 15 segundos Vimos una historia De reflexión De redención Mucho mejor Que muchos cortometrajes Que gastan millones de dólares Vemos como Un pequeño Iba a destrozar Una piñata La iba a despedacer Pero su conciencia No lo dejó Dijo Soy un pibe humilde Soy un hombre bueno Así que Voy Le abraza La piñata Y la perdona ¿Qué más podemos pedir en la vida? Creo que hoy Estamos muy reflexivos Y este video Nos dejó pensando a todos Siguiente video ¿Qué más podemos pedir en la vida? Que he visto en la vida Que he visto en la vida Y soñar Y soñar Imagínate un día Irte ahí Amigo La vida Quien sabe Da sorpresas No creo Que llegue a ir nunca Pero La esperanza Nunca se pierde Siguiente video No, amigo Esto Esta es una barbaridad Si estás viendo lo que yo, ese perro Ese perro es una locura, amigo No, guacho El video más impresionante que he visto en mi vida Nah, amigo Siempre he dicho que los perros son súper inteligentes Pero este video es una barbaridad Si ves ese perro, amigo Va a toda velocidad, va esquivando todo Va haciendo un recorrido como una pista de obstáculos Y al final revienta todo el perro, amigo Creo que es una completa locura Sin duda mi editor eligió bien los videos esta semana Porque amigo, este video es ido completamente ¿O no? ¿No te pareció una maldita locura? Siguiente video Este video, como saben Yo hago muchos videos de animales marinos De criaturas gigantes Y me gustan mucho este tipo de videos Porque muestran un poco de la vida marina Mira, amiga, ese pulpo está gigantesco Como sabemos, solo conocemos el 5% del mar Y a mí, a mí estas cosas me vuelan la cabeza, amigo Me parecen extraordinarias Siguiente video Ok Algo el Bob Esponja, amigo No me la container No, amigo, qué locura Este hombre es un genio Tiene un millón de IQ No sé, amigo Este hombre compite con Albert Einstein Y quién sabe Y se lo revienta Mira, amigo Está Hizo una representación de Él mismo Bob Esponja Patricio Calamardo Juntos Y él solo Hace su show No, amigo Sin duda Yo siempre he dicho Que hay talento Pero falta apoyo Este hombre tiene que estar en Hollywood O yo no sé dónde Diablos Pero es un genio Eso no se lo quita a nadie Sin duda Me quito el sombrero Ante este genio Siguiente video Otra vez Animales marinos Como saben Es de mis videos De categoría favorito A mí de verdad Me llama mucho la atención Lo que hay en las profundidades Y vean este animal De verdad Está impresionante No sé qué tipo de animal es Me tocará investigar Después de grabar este video Pero sin duda Está impresionante Como dije Solo conocemos El 5% del mar Y el 70% De nuestro planeta Es agua Tú imagínate La fosa de las Marianas Tiene 11.000 metros De profundidad Creo Si no me falla La memoria Más o menos Imagínate Lo que hay ahí abajo Siguiente video Amigo Amigo Es lo más adorable Que he visto en mi vida Mira ese perrito Amigo Está muy raro Yo nunca he visto Un perro así Vean Tiene como copitos De nieve No sé Y el paisaje Está espectacular Amigo Mi editora Hoy se lleva el premio A que eligió Los mejores videos Para ver Siguiente video Dice que me va a sorprender A ver Ojo al piojo Veamos lo que hace Amigo Esto es una locura Nah ¿Es real esto? Alguien me está filmando Que es una cámara oculta O que Nah amigo No lo puedo creer No analizándolo bien Creo que ya sé lo que pasó Y el video Está grabado Al revés Si guacho Yo soy el más listo De la ciudad A mí no se me escapa Una Pero se ve impresionante Eso no lo voy a negar En el columpio Siguiente video Muy bien esto Nah amigo Se ve impresionante Si ven el hielo Como el agua Está haciendo como Una Congelación Por así llamarlo Ya cuando sacas el agua Se sigue congelando No sé amigo No sé qué está pasando En este video Pero sin duda Es muy satisfactorio De ver Y es impresionante La naturaleza De verdad Una completa locura Este video Y no Imagínate ir ahí Amigo Imagínate que te caes Ahí te quedas Como el forozón O no me la container Pero sin duda Una experiencia Que yo creo que sería Inolvidable Siguiente Último video Que vamos a ver Hoy De los más destacados De la semana Ok Siguiente video Y ¿Qué es eso? Es una nube Es una nube amigo En medio del camino Una nube No Tal vez tú te piensas Que esto es imposible Pero viéndolo Me acabo de acordar Hace algunos años Me pasó que yo iba de viaje Íbamos Hacia directo Hacia una montaña Iba a la carretera Subiendo Y yo veía las nubes Entonces yo dije Amigo Vamos a llegar a las nubes ¿Qué onda? Porque yo veía Que la carretera Estaba en las nubes Entonces cuando llegamos Hasta arriba Yo saqué la mano Te juro Que yo podía Tocar las nubes Así te lo juro Sé que suena Como un maldito loco Pero te lo juro Que sí Hasta sacaba la cabeza Así Sentías el sabor De las nubes Así Sacaba la cabeza Del carro Y te juro Que sentías el sabor Y la textura De las nubes Y con las manos Se agarraba Así que Yo creo que este video Si es posible Por la experiencia Que yo viví Si llegaste hasta aquí De verdad Muchas gracias Te lo agradezco Con todo mi corazón Que ya que me estás Ayudando a cumplir Mi sueño De romper el algoritmo De YouTube Y que este video Llegue a muchísimas personas De verdad De verdad El más grande Gracias De toda la historia Te lo doy a ti Sin más Espero verte En mi próximo video Intentando romper el algoritmo Recordemos que tal vez Esta vez no lo logre Pero en el siguiente video Podemos lograrlo Espero te sumes Aquí te suscribas Sin más Yo soy Noé Yair Muchas gracias Por ser parte De mi sueño